Alarma causó una camioneta que presuntamente contenía un artefacto explosivo en el centro de Guadalajara. Guardia Nocturna Fuerte movilización de cuerpos de emergencia ocurrió esta tarde en calle del centro de Guadalajara luego de que un reporte generado a las líneas de emergencia afirmara que dentro de esta camioneta Ford en color blanco que estaba estacionada había un artefacto explosivo. Todo ocurrió en el cruce de la calle Ramón Corona y la calle de Goyado aproximadamente a las 2 de la tarde hora en la que mayor concentración de personas hay en dicho lugar y es que son varias las terminales de camiones que se ubican en este punto evacuando a todas las personas y cerrando varias calles a la redonda lo que generó gran caos. De inmediato comenzaron a llegar los especialistas en explosivos del grupo TEDx de la policía de Guadalajara quienes tras una minuciosa revisión por dentro y por fuera se constató de que no había ningún artefacto explosivo y que en su interior solamente había algunas bolsas con ropa luego del tremendo susto personal de la policía vial acudió hasta el lugar donde se encontraba la camioneta abandonada desde el día de ayer información proporcionada por los comerciantes de alrededor y esta se hizo a credura de una multa por estacionarse en un lugar prohibido reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna